Pasto realiza su segundo día de movilidad sostenible y urbana con el día sin carro y sin moto. La alcaldesa de Policarpa promueve jornada internacional por la paz en su municipio. Las autoridades esclarecen desaparición de bombero aeronáutico y capturan a una mujer como responsable del hecho. En Hablemos de Política, el candidato Germán Chamorro de la Rosa sube en su intención de voto a la alcaldía de Pasto. Grupos disidentes de la campaña de Víctor Rivas llegan a la campaña de Damir Bravo. El Partido Conservador avanza en su campaña de reelección de candidatos a la Asamblea de Nariño. Se logró convenio de intercambio y apoyo en proceso de investigación para el municipio de Pasto.